Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una nueva aplicación para el F1 Challenge. En particular, una aplicación que os va a permitir jugar una especie de modo trayectoria dentro del F1 Challenge. Ese modo de juego en el cual asumís el rol, el papel, de un piloto de Fórmula 1 que va siendo fichado por las diferentes escuderías, donde en función de cómo lo hagáis, pues, os ficharán mejores o peores escuderías. Si pilotáis bien, si hacéis buenos resultados, entonces atraeréis ofertas de los equipos más poderosos. Y por contra, si lo hacéis mal, pues, os tendréis que resignar a pilotar con las escuderías menos competitivas. Esto consiste simplemente en una macro de Excel, en una hoja de Excel, la cual podéis descargar libremente en la descripción de este vídeo. En particular, se trata de este fichero comprimido. La hoja de cálculo que contiene el modo trayectoria es esta, el Carrier Mode V1. También incluye la hoja de cálculo que mostré el otro día, la de mejora del realismo de la IA de propina, pero la que nos importa en este caso es la del modo trayectoria. Es fundamental que en cuanto descargáis el archivo comprimido y lo descomprimáis, es fundamental que no mováis de sitio ninguno de los ficheros, ni el libro, ni la hoja de cálculo, ni ninguna de las carpetas, porque están preparadas para trabajar todas juntas. En cuanto mováis una de sitio, el programa ya va a dejar de funcionar. Así que lo descomprimís y abrís la hoja de cálculo de Carrier Mode V1, la cual tendrá un aspecto como este que tenéis aquí. Bien, importantísimo, fundamental, nada más que arrancáis por primera vez la hoja de cálculo, tenéis que rellenar estas celdas de aquí, donde ponéis el nombre y apellido de vuestro piloto. De nuevo, fundamental, importantísimo, el perfil que tenéis que crear dentro del F1 Challenge tiene que llamarse exactamente igual que el nombre y apellido que ponéis aquí. Si, por ejemplo, yo pongo aquí Jorge Alonso, pues vuestro perfil del F1 Challenge tiene que llamarse tal cual, literalmente, Jorge espacio Alonso. Debe ser nombre, espacio, apellido. Si esto no lo hacéis así, este programa no va a funcionar. Así que es imprescindible que hagáis bien estos primeros dos pasos. Poner nombre, apellido y luego crear un perfil en el F1 Challenge o editar el nombre de uno que ya tengáis, de modo que se llame nombre, espacio, apellido. ¿Vale? Bien, una vez hecho esto, el programa ya está listo para funcionar. Es como una especie de RPG, una especie de juego de rol, donde os van dando diferentes instrucciones que tenéis que seguir. Tenéis aquí en el centro de la hoja un cuadro de texto en el cual irán surgiendo las diferentes instrucciones que tendréis que seguir durante toda vuestra trayectoria. El inicio, el arranque, siempre va a ser igual para todos. Tendréis que disputar un test day, un día de pruebas, en el circuito de Barcelona con el Benetton del 1999. Deberéis entrar al F1 Challenge, temporada 99, elegís el Benetton, cualquiera de los pilotos, es indiferente, y entrar en un día de pruebas en el circuito de Barcelona con clima seco. Ahí dentro tendréis que rodar tantas vueltas como queráis, tratando, por supuesto, de mantener el coche en pista, de no salirse, de no utilizar la tecla escape fuera del pitlane, y al final, cuando no queráis rodar más, importantísimo, tenéis que apuntar, tenéis que anotar en un papel o donde queráis, o hacer captura de pantalla, tenéis que apuntar vuestro mejor tiempo y el número de vueltas que habéis completado. Una vez hagáis esto, entráis a la hoja de cálculo y pulsáis el botón Introducir Resultado. Os aparecerá esta ventana donde tendréis que introducir vuestro mejor tiempo, por ejemplo, 1,25, y el número de vueltas que hayáis completado, por ejemplo, 40. También importantísimo, aquí arriba tenéis que marcar si habéis terminado la sesión en el pitlane. Me explico, dicho de otro modo. Los equipos van a valorar mucho el hecho de que llevéis el coche con seguridad, sin saliros, sin estrellaros, y sin percances, lo cual vamos a valorar con el hecho de utilizar o no utilizar la tecla escape fuera del pitlane. Si por lo que sea, en algún punto de la prueba, habéis utilizado la tecla escape fuera del pitlane, aquí tenéis que marcar NO. En caso de que hayáis terminado la sesión limpiamente, sin utilizar escape fuera del pitlane, marcáis SÍ. Esto está formulado de un modo deliberadamente enrevesado para recordaros la importancia de pilotar con limpieza y de no salirse ni estrellarse. Por defecto os pone NO, así que si habéis pilotado limpiamente tenéis que marcar SÍ. Ya sé que se puede trucar sin ningún problema, pero como empieza NO, esto os recuerda que tenéis que marcar SÍ, de que he pilotado limpiamente sin utilizar escape fuera del pitlane. Una vez hecho esto, vais a confirmar resultado. Aquí os recuerdan que una vez que deis aquí al SÍ, ya no hay vuelta atrás, ¿vale? Se confirma. Y luego, en función de cómo lo hayáis hecho, pues os darán unas instrucciones u otras en el recuadro de texto. En este caso, a mí me mandan con el Williams del 99 al circuito de Silverstone a hacer un segundo día de pruebas. Esto es igual para todo el mundo. Tenéis una segunda prueba en Silverstone. Hacéis exactamente lo mismo. Entráis al F1 Challenge, día de pruebas, con el equipo que en este caso os indique, en mi caso Williams, y rodáis tantas vueltas como queráis tratando de no utilizar escape fuera del pitlane. Al final, apuntáis en un papel o hacéis captura de pantalla del mejor tiempo y del número de vueltas que habéis completado. Pues hacemos exactamente lo mismo. Introducí resultado, tiempo, vueltas, y en caso de que hayáis ido limpiamente sin usar escape fuera de boxes, dais así. Confirmamos. Y una vez se confirma el resultado del segundo test, aquí en la parte de abajo, en la ventana de ofertas, os deberán aparecer una o varias ofertas de trabajo por parte de uno o varios equipos de Fórmula 1, las cuales pueden tener diferente duración en temporadas y pueden tener un diferente rol. Hay tres roles posibles, piloto 1, piloto 2 y piloto probador. El piloto 1 es el titular que lleva el dorsal más bajo, con el número más bajo. El piloto 2 es el segundo titular que lleva el dorsal más alto y el piloto probador es el piloto reserva que solo participa en los test, que no participa en los grandes premios. Por lo general es mejor idea ser titular si podéis porque es el probador como que es muy aburrido, ¿no? En este caso yo voy a elegir la oferta de probador más que nada por un tema que quiero demostrar más adelante. Así que aceptamos y al hacerlo, fijaos que se va a actualizar toda la hoja de cálculo en particular esta parte de aquí que es la que refleja el equipo en el que estáis, el rol que tenéis y las temporadas que os quedan. En este caso la temporada actual contaría para esta cifra. En principio, aunque yo he cogido la de probador, vosotros sí podéis intentar coger una oferta de titular. Y a partir de ahí ya disputaréis los grandes premios con el equipo que tengáis, que os haya fichado, y en el papel que tengáis. El piloto 1 será el dorsal más bajo y el piloto 2 será el dorsal más alto, ¿vale? Aquí entráis de vuelta al F1 Challenge y disputáis el gran premio con el piloto que os hayan asignado, con el rol que os hayan asignado. Aquí no tenéis que apuntar nada ni hacer captura de nada. Simplemente lo que tenéis que hacer es, nada más terminar el gran premio, sin arrancar ninguna otra sesión, tenéis que venir inmediatamente, inmediatamente, y dar aquí al botón Cargar Resultado. Vamos que sí, y os abrirá esta ventana en el explorador de Windows donde os pedirá un fichero muy concreto, que aquí en la parte de arriba os dice tal cual el fichero que tenéis que marcar. Aquí tenéis que iros al directorio en el que hayáis instalado el F1 Challenge. Dentro de ese directorio tenéis que ir a la carpeta que se llama LOG, L-O-G, doble clic, dentro a la carpeta Results, y el fichero en cuestión es este, resresults.txt, que es el fichero donde el juego guarda el resultado del último gran premio, el cual este programa está preparado para interpretar. Por eso nada más que terminéis un gran premio, vais aquí a Cargar Resultado, entráis al directorio del F1 Challenge y hacéis doble clic sobre este fichero. En este caso yo voy a utilizar otro distinto, porque lo tengo preparado ya para ello, pero vosotros haced lo que he dicho ahora, ir al F1 Challenge, carpeta LOG, Results, y el fichero resresults.txt. Ese es el que tenéis que marcar dentro de esta ventana. Yo voy a hacer otro, pero ignoradlo. Vosotros utilizad ese que he comentado. Igualmente aquí, en el título de la ventana, os indica tal cual dónde encontrar ese fichero. Si lo hacéis bien, pues os deberá pasar a la siguiente carrera, al gran premio de Brasil. Podréis ver en las pestañas de los mundiales que se ha cargado tal cual el resultado de ese gran premio de Australia, tanto en pilotos como en constructores. También aquí, en la pestaña principal, en la parte derecha, tenéis una serie de celdas en las cuales podéis visualizar de una manera muy elegante los resultados de los grandes premios que habéis registrado dentro de esta hoja de cálculo. Aquí desplegáis en temporada las temporadas que hayáis registrado. Tenemos desde el 99 hasta el 2002, la que es temporada, y luego aquí tenéis los diferentes grandes premios que se hayan registrado de esa temporada. Aquí en Marques, en este caso solamente tenemos el de Australia, y podéis ver aquí de un modo mucho más elegante el resultado del gran premio con los diferentes pilotos, el tiempo que han hecho, vueltas completadas, la vuelta rápida personal, el puesto en parrilla, y el tiempo de clasificación de un modo mucho más elegante. En principio esto es todo. En verdad, la hoja de cálculo no tiene más historia que la que he comentado en este vídeo. Únicamente me queda una cosa por comentar, que es que en caso de que seáis probadores, no podéis disputar los grandes premios, en cuyo caso tenéis que simularlos. Para simularlos tenéis que instalar el safety car. Entráis al archivo comprimido donde tenemos lo que tenéis en la descripción y entráis a la carpeta safety car. Aquí tenéis un archivo de texto que os da las instrucciones sobre cómo instalarlo. Yo ahora no voy a contarlo porque es un poco rollo, pero aquí lo tenéis perfectamente explicado. Lo instaláis siguiendo las instrucciones y listo. Eso sí, en el momento en el que queráis desinstalarlo, todo lo que tenéis que hacer es dentro del directorio del juego, después de haberlo instalado, por supuesto, tenéis que borrar el fichero safetycar.veh. Con borrar este fichero es más que suficiente. Con simplemente poner o quitar este fichero es ya suficiente para instalar o desinstalar el safety car. ¿Vale? Pues en principio esto es todo por parte de la aplicación, no tiene mucha más historia, os invito a que la descarguéis, a que la probéis y veréis que este modo de juego añade bastante profundidad al F1 Challenge. En particular, si lo utilizáis junto con el programa que mostré el otro día, el cual mejora el realismo de la IAP, pues la experiencia del F1 Challenge la verdad es que mejora muchísimo en cuanto a profundidad y en cuanto a realismo. De hecho, os invito a que lo probéis y a que me comentéis qué os parece. También cualquier tema de errores, problemas, comentadlo, pero es una aplicación que está todavía muy verde y aún puede dar problemas. Así que, en ese sentido, os invito a que lo probéis no solo para que la disfrutéis, digamos, sino que para que podamos detectar cualquier problema, cualquier error que pueda tener. ¿Vale? Lo dicho, por de parte nada más, un saludo y hasta la próxima.